La idea era hacer un cierre porque estamos en el marco de los días de cierre del ingreso de la carrera del profesorado y la licenciatura de educación inicial. Entonces, bueno, esta propuesta también estaba enmarcada en las actividades que ya venimos transitando con los estudiantes. Tenemos un grupo de 70 estudiantes que nos acompañan desde los primeros días de marzo. Se han hecho varias actividades y esta actividad de poder plantar un árbol autóctono daba como el marco para el cierre de este ingreso, donde también la propuesta era conectarse con un mundo más lindo, con un mundo donde hubo ya cuentos, poesías, hubo trabajos teóricos, trabajos de investigación, pero la idea también era poder que las estudiantes conectaran con esta parte de la vocación, del encuentro con el otro, del encuentro con las infancias y de pensar que los entornos de vida que tenemos son responsabilidades también de todos y nuestras deforestaciones en nuestro suelo, en nuestra provincia han sido muy importantes. Entonces, poder sembrar un árbol con los sueños de ellas también en sus raíces, con sus anhelos, es un acto de fe, de voluntad y de ejemplo y de compromiso para el cuidado del medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros niños. Gracias.